Hola a todos, hoy os voy a explicar las distintas posibilidades que nos ofrece el Motorola Atrix como Media Center para el salón. Lo primero que debemos hacer es conectar el Motorola Atrix a la base multimedia HD para así que se comunique con la televisión y poder ver todo el contenido del teléfono en la televisión. Como veis, el multimedia dock HD dispone de una salida de sonido, una toma de corriente, una salida de micro HDMI para conectarla a la televisión y tres puertos USB. Así, si lo conectamos y colocamos el teléfono móvil, aquí vemos la salida micro USB y micro HDMI, podemos elegir el modo en el que activar el teléfono móvil, modo webtop o modo Entertainment Center. En este caso, utilizaremos el Entertainment Center, que es el Media Center. Una vez que hemos conectado el Atrix a la televisión, tenemos acceso a la aplicación de Media Center. Ahí podemos acceder a nuestra música, a las imágenes, a los vídeos e iniciar el modo webtop. Por ejemplo, si queremos ver un vídeo que tengamos almacenado en el teléfono, podemos acceder a los archivos y reproducirlo. En este caso, el vídeo que hicimos el otro día sobre los diferentes gaches a los que puede sustituir el Motorola Atrix. También podemos pasar la reproducción, avanzarla, subir el volumen o bajar. Lo mismo podemos hacer con las imágenes, donde podemos ver las imágenes que hemos ido tomando con el teléfono y también con la música, donde la música que tengamos almacenada la podemos reproducir. ¿De acuerdo? Esas son las opciones que nos ofrece el Media Center de Motorola con el que viene incorporado. Pero, además, podemos hacer más cosas, como por ejemplo, reproducir contenido que tengamos almacenado en el ordenador por vía streaming y también reproducir contenido de memorias USB o discos duros. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Para poder reproducir películas o música que tengamos almacenados en memorias USB o en discos duros, tenemos que acceder al modo webtop que nos ofrece el Motorola Atrix. Una vez iniciado el modo webtop, introducimos nuestra memoria USB en la ranura USB de la que dispone la base multimedia. Enchupamos nuestra llave USB en cualquiera de los puertos. Una vez estamos en el modo webtop, podemos acceder a los archivos que tenemos en nuestro disco duro o nuestra memoria USB a través del navegador de archivos. Con la ayuda de un platón y alámbrico, vemos los diferentes archivos y elegimos el que queremos reproducir. En este caso, por ejemplo, el mismo vídeo que hemos visto antes desde el reproductor multimedia. Al igual que antes, podemos avanzar la reproducción, subir el volumen, lo mismo. Pero esta no es la única posibilidad que nos ofrece el Motorola Atrix. También podemos reproducir contenido multimedia directamente desde nuestro ordenador. Para ello, vamos a necesitar utilizar una aplicación de Android que es VLC Remote, que nos permite acceder a esos archivos en nuestro ordenador. Esta aplicación nos deja tanto reproducir contenido del móvil en el ordenador como contenido del ordenador en el teléfono móvil. Vamos a acceder a los archivos que hay en nuestro ordenador y allí podemos ver, por ejemplo, las películas que tenemos. En este caso, una de Ferri Vueles o Slipper de Woody Allen. Distintas películas. Si le damos a reproducir, el archivo se carga desde el ordenador. Bien, pues estas son las diferentes opciones con las que disponemos dentro del Motorola Atrix conectado a la televisión. Lo más sencillo es tener contenido en el teléfono y reproducirlo directamente con el Media Center. Pero también podemos acceder al contenido de nuestro ordenador o a contenidos de memorias USB o discos duros. ¡Saludos!